Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer, a qué santo tengo que rezarle. Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Aunque desde hace ya varios meses se había rumorado la posibilidad de un romance entre Emilio Osorio y Karol Sevilla, bueno, no fue hasta hace tan solo unas horas que los chicos por fin decidieron confirmar su relación al mundo. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Emilio Osorio y Karol Sevilla, gritan su amor a los cuatro vientos. Así como lo escuchan chicos, y es que como dicen por ahí, cuando el río suena es porque agua lleva. Y la verdad es que ya llevaba muchísimo tiempo que la gente empezaba a rumorar en las redes sociales que veían una interacción bastante íntima entre estos talentosísimos jóvenes. Desafortunadamente ni Karol ni Emilio se sentían cómodos hablando de su relación y en todo momento lo negaron asegurando que tan solo eran grandes amigos. Sin embargo, esto cambió hace tan solo unas horas cuando Karol a través de su cuenta de TikTok compartió un súper tierno video titulado Me tienes enamorada y en el cual literalmente le da a conocer al mundo que definitivamente sí tiene una relación con Emilio y bueno, como ella misma lo dice, está completamente enamorada. En la grabación se puede ver a Karol dando unas vueltas para después lanzarse de espaldas hacia el suelo cuando aparece de repente como caballero de brillante armadura el joven Emilio Osorio para sostenerla entre sus brazos y concluir el video dándose un súper tierno beso en la boca. Con esto obviamente ya no nos queda duda. Los chicos definitivamente están juntos y al parecer los más felices con esta noticia pues son nada más y nada menos que los fans que ¿por qué lo decimos? Bueno, la publicación en cuestión de minutos se volvió viral alcanzando millones de reproducciones y numerosos comentarios donde la mayoría de la gente les mandaba felicitaciones y les decía que estaban realmente muy felices por el hecho de que ellos fueran una pareja. Alguien dijo, esto es hermoso, amo a esta pareja. Alguien más comentó, qué bonito se ven juntos, hermosa pareja. Por último, alguien dijo, ¿de qué me perdí? ¿En qué momento es que se hicieron novios si todo el tiempo tan solo decían que eran amigos? La verdad es que ese sí es el verdadero misterio. Recordemos que ya hace algunos meses que se hablaba sobre la posibilidad de un romance entre ellos. Sin embargo, esto no había sido confirmado. Aún así, parece que si el romance todavía no estaba presente, la relación se volvió más intensa hace tan solo unas semanas cuando Karol fue hospitalizada por presentar fuertes dolores de amigdalitis y Emilio prácticamente no se separó de su lado en ese momento. Por lo que nosotros deducimos que ahí ya los chicos ya eran pareja. Aunque no sabemos exactamente cómo sucedió o cuándo sucedió esto, la verdad es que a nosotros nos fascina que hayan decidido hacerlo en este momento oficial convirtiéndose en una de nuestras parejas favoritas. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. Muchas felicidades a Emilio Osorio y a Karol Sevilla. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.